¡Hola mis amores! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas amores? Espero que estés bien. Pues en el vídeo de hoy vamos a hacer un... ¡History time! Vamos a contar una historia, te voy a contar una historia. ¿Vale? Vale, entonces quédate ahí. No te muevas pero ni un centímetro. Pues sí mi amor, la historia que te voy a contar es de una chica que le tenía ganas, deseos al novio y la amiga. ¡Oiga! Pero esa mujer miraba por los ojos de ese hombre. Pero lo peor no es eso. ¿Saben qué es? Que ella hacía creer a la amiga que eran súper amigas. Pero en realidad la tipa lo que estaba haciendo era, mientras se ganaba la amistad de la pelada, por ahí estaba endulciando el oído al novio. ¡Bueno mami! Las tipas salieron. ¡Ay, que te invito a una fiesta! ¡Ahí vamos! Bueno, la muchacha que les estoy contando, es decir, a la que traicionaron no era de mucho de tomar. La tipa no bebía mucho. Con dos copas se emborrachas. En la una de una manera terrible. Ella le aceptó la invitación. ¡Ay, mi amiga me está invitando! ¡Claro! ¿Por qué no? Ok. La tipa fue normal. Entonces, se fueron una barra. ¡Listo! Todo estaba chévere. ¡Ahí, amiga, te amo! ¡Ay, eres cool! Que contigo sí, que amigas por siempre. Todas las cosas que se dicen cuando se están bajo los efectos del licor. ¿Ok? ¡Muchacha! ¡Mi gente! Las tipas se fueron ya para la casa de la muchacha. De la amiga, pues, de la corrupta esa. Bueno. La muchacha se emborrachó en la una. No, pues, imagínate que no es muchacha de calle. Que no es chica de andar en rumba. Entonces, si, la amiga le invita a una tomata de esa. Pues, claro que se va en la una. Con dos copas. Imagínate, se tomaron una botella. Entre ellas, dos y otras pedaditas ahí. Otras chicas. Entonces, cuando al otro día, el novio reclamándole un poco de cosas. Y, ¿cómo así? ¿Y qué es que me reclama? ¿Qué pasó? ¡Ay, mami! ¡Ah! Así que usted, que usted desea dejar no sé quién. Como así usted, ¿de qué me habla? Yo, hombre, háblame claro. Que yo no... No sé usted, ¿qué es que me está hablando? Hable, porque es que yo no te estoy entendiendo, amor. Y era... Estoy haciendole reclamos, pues, haciendole reclamos. De todo lo que ella había hecho. O sea, que la noche anterior, la tipa se desacató. Eso es que llamó al uno. Llamó al otro. Le dedicó canciones al uno. Al otro. Y así. Lo total es... El novio se enojó con ella. Porque hasta le dijo que era una asolapada. Que sí, que yo pensando que vos eras diferente. Y lo otro lo de acá. Pero entonces ella se despierta con su laguna encima. Y ella, ¿qué es que está pasando aquí? Pero sí. Las cosas estaban bien. Y este man, ¿cómo es que me viene a decir todo este poco de cosas? Bueno. Lo que pasa es que para decirle la vaina es que la amiga, la supuesta amiga, hay por el que yo digo, hay hombre. Amigo, el ratón del queso. Y se lo termina... Bueno, amigos, sí hay, ¿no? Pero pues hay que saber seleccionar. Entonces, la supuesta amiga, ¿saben qué? Lo que había hecho, mi amor. Le tomó video, lo que hizo fue hacerle videos, mientras ella estaba proclamándole amor eterno a esos hombres. Porque no fue a uno, como a tres personas. Pero igualmente era una pelada sana, o sea, estaba para su relación. Pero pues tú sabes que el enemigo tienta. Lo total es que la supuesta amiga, le hizo la maldad a la amiga. ¿Qué pasó aquí, hombre? Esto no fue más que empezó la relación de pique, para abajo. Ay, Dios mío. La gente que está ahí, pero no. Ya, ya a todo le parecía como que incómodo. Mi amor, los tipos terminaron. Y esto no es nada. Ay, no. La chica se encuadró con su man. Es decir, ella estaba, era atragada ese pelado. Ella estaba atragada de él, ¿sí o no? Estaba atragada de él. Y logró su cometido, o sea, le dañó la relación a la amiga. Bueno, pues ya se dejaron de hablar. Y así. Pero aquí es que viene la cereza del pastel, mi amor. ¿Listo? El muchacho sentía cosas increíbles, grandes por la pelada. Pero, a pesar de todo, pues, terminó con ella. Listo. Estaba su relación. Todo se miraba. Full HD. Redes sociales. Efectiva. Fotografía. Video. Estado. Pues. Un idilio de amor. Todo estaba perfecto, supuestamente. Tú mirabas esas fotografías en redes sociales. Tú decías, este es la pareja ideal. Por así decirlo, ¿no? Listo. Entonces, lo bueno de todo, ¿saben qué? Que nadie es feliz con ni felicidad del otro. Nadie. Oiga, ese tipo se ha desatado, mami. Se desató a montarle cuernos, ¿oyó? Y el tipo ya no le importaba absolutamente nada. Y la chica empezó fue a bajar de peso. La autoestima por el piso. Una rogadera. Que te invito. Que vamos para acá. Que conozcamos esto. Pero el man como no está en relación seria. Porque él está entusado. Y además de eso, él está enamorado de la otra. ¿Sí o no? Ella pensaba que quitándolo. Se iba a ganar el amor de él. Pero se enredó porque él no estaba ni ahí. La muchacha era muy infeliz. O sea, una relación ficticia. Simplemente redes sociales. Y la realidad es otra. Ella, lo que no está en redes sociales. No es lo que ella vive. Está siendo infeliz. Porque el man no la saca. No la invita. No la nada. Imagínense mis amores. Que uno a estas alturas de la vida. Estar queriendo comprar amor. Es como duro. ¿Sí o no? El que lo quiere a uno. Porque realmente lo va a querer. Porque realmente así le nace. Porque realmente siente cosas chéveres por uno. Y es recíproco. O mutuo. Pero eso que uno tenga que estar comprando amor. Relación. Eso ya está mandado a recoger. ¿Sí o no? No, el amor fluye. Solito fluye. Eso no hay necesidad de decir. Ameme. Quierame. Saqueme. Invíteme. No. No hay necesidad de hacer esas trampas. Porque toda la vida se impaga. El cacho la va a matar. Los cachos están bajitos. Con eso se lo digo todo. La cachona le dicen ahora. La cachona. ¿Cómo vas a ser feliz con la infelicidad de otros? O sea, ¿dónde se ha visto eso? No. Eso pasa por ser avariciosa. Ella, porque miraba la relación bonita. Y dijo, bueno, aquí me metí. Me cuadro. Pero no. Las cosas no son así. No todo lo que brille es hora. Mi reina. Mis amores. Que hasta aquí va el video de hoy. Quería era comentarles esa pequeña historia. Pero ese es el mensaje que yo les tengo. No hay que ser feliz con la infelicidad de otros. No. Así que mi amor. Si te ha gustado este video. No te olvides. Dale like. Sígueme. Y comparte. Dios te bendiga enormemente. Y pórtate bien. Bye.